Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, este sábado 18 de mayo, ya falta poquito, vamos a estar recibiendo a dos grandes artistas, uno en música y el otro escritor, que son el alemán y Juan Solá, que vienen haciendo un evento juntos donde el alemán canta y Juan Solá cuenta. Así que, nada, los invitamos a aprovechar este gran evento de estos dos artistas súper reconocidos, aparte que hacen un show precioso, ya vamos vendiendo un montón de entradas, así que no... Ah, viene bien la venta. Viene súper bien, así que no esperen a último momento para retirar su entradita, porque ya venimos a pleno con la venta. Vuela, ¿dónde tienen que sacar la moneda acá? Pueden sacarla acá a la fragua, o pueden escribirnos por el WhatsApp de la fragua, que es 3447-559755. Nos escriben por ahí y les indicamos cuáles son las formas para poder retirar la entradita. Nada, súper contento de tener la posibilidad de recibir a estos artistas. Nos encanta recibir artistas reconocidos, así como pasan por nuestro escenario un montón de artistas regionales, locales. También nos encanta poder recibir a gente reconocida y con shows diferentes también, ¿no? ¿Cómo llega el Alemán y Juan acá? Y veníamos viendo su propuesta desde hace un tiempo y bueno, lo contactamos y van surgiendo de esa manera que nos vamos por ahí, vamos como poniendo en vista de distintos eventos que están dando vueltas por toda la Argentina, porque ellos están tocando por todos lados y bueno, así van llegando y se van dando las propuestas estas. Y la verdad que reagradecida por esta oportunidad a la fragua, porque voy a estar haciendo tres cancioncitas propias y bueno, y feliz sobre todo porque músicos así como el Alemán son los que inspiran a uno a componer. La verdad que yo conocí la música del Alemán desde el 2018, ya un tiempo, y son nada, me gusta mucho por las letras comprometidas que tiene socialmente, también porque viene de un estilo que a mí me gusta mucho que es la murga, el estilo de murga uruguaya, él pasó por muchas murgas importantes en el Uruguay y bueno, y las canciones hablan mucho de la infancia, del fútbol, de la crítica social, entonces me llegan muchos esas letras y tienen que ver también con lo que por ahí yo puedo llegar a después a crear, porque son los músicos que inspiran. Exacto. Una de las grandes voces del Uruguay. Sí, 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 tal cual. El Alemán, Gerardo Dorado, como se llama y le dicen en alemán, sí, 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 porque ha estado en murgas como La Falta y Resto, La Gran Muñeca, Don Timoteo, que son murgas muy importantes en lo que es el carnaval uruguayo. El que cuenta es Juan Solá, exacto. Sí, sí, parece que, no sé, estamos a la expectativa porque yo todavía no lo vi, pero debe ser hermoso, sabiendo de estos dos tremendos artistas, no, debe ser hermoso, la verdad que invitarlos sobre todo porque no se da tanto la posibilidad de tener estos tremendos artistas acá y sobre todo acá en Villa Liza, en este lugar tan lindo, la verdad que está re bueno, sobre todo hoy con lo difícil que está por ahí moverse, creo que tener esta oportunidad es para no perdérsela. Juan Solá es un escritor referente LGTBQ que la verdad que escribe desde re pequeño, desde re chiquito, como que tuvo su auge en un primer libro que escribió a los 10 años, o sea que es súper reconocido y también, bueno, con una forma de escribir bastante cruda por ahí y también como con mucho contenido, con mucho contenido social como en el alemán, que por eso hablamos con Dani que seguramente se complementan súper bien con esas dos cosas, ¿no? Bueno, la verdad que nos sorprendió un montón porque mucha gente busca la entrada por el alemán como referente del amor de la canción y mucha gente viene a retirar la entrada porque la verdad que no pueden creer que Juan Solá está en la pragua así que, sí, sin dudas por eso que creemos que va a ser un espectáculo para no perdérselo sin duda, el que tiene pensado venir que ya saque la entradita Bien, 18 de mayo reiteramos Sábado 18 de mayo, 21 a 30 horas